Hola amigos, bienvenidos sean a un nuevo video mas, acompáñennos, hoy estaremos yendo a casa de mi hermana y así que estaremos yendo a toda mi familia, así que vengan con nosotros, les invito a que se suscriban y formen parte de mi canal y no olviden dejar sus like Bueno, aquí vamos caminando, aquí va mi hermana, mi mamá ya se adelantó Gracias por ver el video Y aquí vamos amigos, les cuento que cortamos nuestro cabello y quedó muy pequeño, más el de mi hermana, estaba más grande y ahora ya quedó bien pequeñito, esperamos que se quede un poquito Aquí va mi mamá con mi hermana ¡Gracias! 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 un poco, nos vemos en un próximo video bye